Bueno, muy buenas tardes, de aquí en directo, desde el Líbano, acá un medio gaycito, acá un varón, allá están los que van a hacer la, esos van a ser los primeros que se van a caer, en un momento volvemos con más información. Aquí está el que esperamos que se mate, pero no se mato, que pena, ya él tiene la misma cara, así ya se llama, occidentado, se llama Livio Ordóñez, le gusta el arroz con chancho y es gay, y la melcochita no le para igual. El siguiente le gusta el arroz con chancho, se llama Livio Ordóñez, y en ese momento se va a caer. Pobre hijo de puto ese. En serio ya, a ver si vamos. Poris ya, ese lo fue para probar. Poris ya. A ver amigos, anímense por favor, están saliendo en vivo y en directo por Fox. Bueno, en este momento van a saltar unos 8, unos 8 ciclistas, probando un nuevo, un nuevo salto, que más o menos tiene una altura de 1 metro 20 de alto, y unos 4 metros de longitud a 6 metros, dependiendo de la velocidad que vaya. Viene el primero, que se llama Víctor Armijos, es accionista de la Quienros, y tiene plata, y le apesta la vida. Es el Livio Ordóñez. Como ven, casi se saca la puta. Viene el primero, que se saca la puta. Viene el ponerle así el joder, en la rampa ya estás así.